¿Qué es la cuarentena? Aparte de presentar shows y todo, también parte del año lo dedico a ser actriz. Entonces me ha tocado viajar muchísimo. Cuando he tenido que hacer alguna serie, alguna telenovela, lo hago fuera de Estados Unidos y me ha tocado duro tener que viajar tantas veces a la semana para estar con mis hijos y el hecho de estar en mi casa todo este tiempo con ellos ha sido para mí como que el mejor regalo de la vida. O sea, la cuarentena para mí fue un regalo. Creo que para mucho. Creo que cada uno utilizó el tiempo de la cuarentena para lo que necesitaba, no sé, su corazón y su alma. Este, no sé, de pronto pude leer mucho más, pude hacer cosas que siempre, o sea, no tenía tiempo, siempre estaba corriendo, compartí mucho más con mis hijos, conversé mucho más con mis hijos. Y pues he tratado de sacar lo mejor. Me empecé a alimentar mejor porque no estaba en la corredera. Empecé a hacer ejercicios en casa, ya tenía tiempo. Entonces como que me ha caído chévere. Sí, no sé, se te nota que estás estupenda, muy feliz y muy bien. Y también cuéntanos cómo lo están llevando tus hijos, ¿no? Estos meses, ¿no? Porque también, como decías tú, pues es algo difícil para ellos. Ha sido difícil el hecho de no poder ir a ciertos sitios de diversión de niños, porque primero estaban cerrados, ahora creo que, no sé si están cerrados, pero se acumula gente y no es a lo que yo particularmente quiero, ¿no? En este momento. Creo que debemos dejar pasar el tiempo y no estar en grupos de personas. Pero al mismo tiempo, ellos la han pasado bien porque hemos estado en casa y han estado conmigo. Entonces como que están muy felices por eso. A Nicolás le fascina su clase digital y su escuela en casa. A Oriana no, Oriana quiere estar con sus amigas y quiere ir a la escuela. No ser profe en casa, ¿no? Me imagino, como a todos, ¿no? ¿Qué tal lo han llevado lo del profe en casa? Purísimo porque, o sea, no es lo mismo a través de un iPad, no es lo mismo, no aprenden igual, siento yo, ¿no? No sé, no se les exige de la misma manera y no se les puede exigir de la misma manera como si estuvieran en el colegio. Además que la atención no es la misma. Ellos no están en completa atención y concentración en un iPad. Tienen mil cosas más para distraerse. Están en su propio cuarto. Están en su propia casa. Entonces, cualquier momento, yo tenía que estar arriba así como pendiente. Quiero tal cosa, necesito una fruta. Se salían. Y yo, no. Una locura. Entonces, pues ya, ya pasamos esa etapa. Vamos a ver qué pasa ahora cuando se ha dicho el nuevo año escolar, que al final no sabemos todavía a ciencia cierta qué va a pasar. Pero bueno, nos queda el verano por delante. Lo importante es tratar de pasarla lo mejor posible. ¡Suscríbete al canal!